Internacional, México. Denuncian que podrían obligar a médicos a realizar abortos contra su voluntad. La plataforma mexicana Actívate denunció que un nuevo proyecto legislativo que busca regular la objeción de conciencia en profesionales de la salud podría terminar obligando a los médicos a realizar abortos contra su voluntad. Para la plataforma mexicana este proyecto de ley no solo restringe los derechos de médicos y personal del sector salud sino que disfraza la intención de obligarlos a practicar abortos. En septiembre de 2021 en el marco de una serie de fallos a favor del aborto en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, declaró inválido el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que regulaba la objeción de conciencia del personal de salud en México. Regina Martínez, líder de campañas de Actívate, advirtió que el proyecto legislativo afecta diversos principios de derecho y restringe la libertad de expresión de los profesionales de la salud, quienes en los últimos dos años han demostrado con creces en todo el país el valor que representa salvar vidas por motivo de la pandemia por COVID. Haciendo una llamada para expresar el rechazo a esta propuesta legislativa, la plataforma Actívate ha lanzado una campaña de recolección de firmas. intencionalas. Noticias Caracas. mentions,